Pastor Noé, bienvenido, qué gusto saludarle, qué bueno que pueda acompañarnos, es un placer tenerlo en conexión. ¿Cómo se encuentra, Pastor? Hola, hola, qué gusto saludarte, hermano, y a todos los que están conectados, qué bendición tenerlos acá. Hola a todos, qué bueno que puedan conectarse y estar con nosotros charlando en esta tarde. Sí, me gustaría que nos contara un poquito quién es usted, un poquito de su trayectoria, Pastor, para los que no le conocen. Bueno, claro que sí, con mucho gusto, pues, hola, mucho gusto, yo me llamo David Noé Murillo Lozada, soy pastor actualmente en la iglesia Ministerios Llamada Final Sion en Ixtapaluca, voy a hacer nueve años en el mes de enero, ya pastoreando de tiempo completo aquí, anterior a eso, pues, prácticamente desde los dieciocho años, un poquito antes llevo sirviendo al señor, en la alabanza, líderes de jóvenes, lavando los baños, cuidando los carros, echando fuera demonios, volviéndolos a meter, un poquito de todo hemos hecho en la obra del señor, prácticamente desde los dieciséis años, sirviendo al señor, muchos años de tiempo completo, y en la iglesia Centro Familiar Cristiano Genesared, ahí en Zahualcó, yo estuve mucha, gran parte de mi juventud, y ahora, pues, Dios nos trajo acá a Llamada Final, y estoy ya pastoreando, ya en enero cumplimos nueve años, aunque bueno, dicen muchos que este año no va a contar, ¿verdad? Pero bueno, ya más o menos llevamos nueve años trabajando ahí, contentos, una bendición, y pues, así estamos para servirles acá en Iztapaluca, cuando anden por acá, con mucho gusto, pueden visitarnos. Nueve años, pastor, se dice fácil. Nueve años ya pastoreando. Y sí, cuenta este año, ¿cómo no? Ah, sí, claro, claro. Tan difícil que ha sido, ¿no? Sí, y la verdad es que honestamente sí, ha sido este tiempo de cuarentena, ya seis meses, prácticamente ha sido, ha habido mucho trabajo. La verdad es que ha sido tiempos difíciles, pero también de mucha, de mucho trabajo, de mucha bendición. Han sido momentos complicados, en donde hemos llorado con algunos familiares, algunos amigos, y también reído con la iglesia de de saber que la fidelidad de Dios ha sido con nosotros hasta ahora. ¿Está transmitiendo usted? Sí, nosotros transmitimos, bueno, tenemos martes Zoom, ocho treinta a la noche, miércoles, tenemos un programa que se llama Lo que el Espíritu dice, a las iglesias, jueves ocho treinta, también tenemos nuestro culto en línea, y los domingos, aunque estamos presencial, también lo estamos transmitiendo en vivo, por favor, a los hermanos ancianos y a los pequeños que todavía no los estamos dejando venir a la iglesia, prácticamente toda la semana tenemos transmisiones. Estrenando iglesia también, pastor. Sí, gracias a Dios encontramos este lugar, nosotros rentamos, todavía no tenemos un espacio propio, estamos rentando ahorita un salón, un mes tiene que estamos rentándolo, llegamos un poquito antes, como un mes y medio a condicionar, echarle una pintada, porque estaba ahí en cero, y bueno, estamos muy contentos, gracias a Dios nos abrió una puerta muy linda, ahí en un lugar muy cómodo, con una cancha de fútbol muy padre, para ver cuándo los chavos se vienen a echar una una cáscara por acá, o o un voleibol también, y con mucho gusto los estaremos por acá esperando. Estaría bueno, ¿Eh? Una una retita, un torneo. Claro, claro que sí. Interiglesias. Sí, sí, estaría padre, y tenemos acá las canchas, así que pues los esperamos. Pues listo entonces, pastor. Si no es sin discreción, Paz, ¿Qué edad tiene? Claro, con mucho gusto, tengo treinta y ocho años, para la gloria del Señor. Me veo más joven, yo sé, pero es la pura gracia. ¿Por qué le pregunto esto? Yo lo conocí a usted hace como cuatro años, más o menos, y desde que lo conocí, estaba usted compartiendo un mensaje, y algo conectó conmigo, me gustó la manera en la que lo estaba transmitiendo, y porque la semana pasada estuvimos viendo aquí en conexión, lo que dice la segunda carta a Timoteo, pero en el capítulo uno, cuando se le se le comenta, perdón, sí, cuando se le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, que que nadie te tenga por menos, ¿No? Y por qué lo digo, porque a veces pensamos que los pastores tienen que ser gente mayor, tiene que ser gente, respeto mucho a las personas que que siguen perseverando en eso, pero a veces pensamos que tiene que ser gente ya de de una edad avanzada, ¿No? Cuando en realidad, pues usted desde nueve años de pastor, teniendo treinta y ocho, eso quiere decir que como a los treinta, treinta y uno empezó usted en el ministerio. Así es, aproximadamente, efectivamente creo que, perdón. No, 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 digo, digo, digo. Muy, muy, muy bendecido por esa parte, realmente ha sido complicado, sí, complicado, porque mucho del sistema religioso se opone a veces, hay veces, yo bendigo también a todas las iglesias y pastores que empujan y que avientan a los jóvenes, aún al pastoreo, yo llegué al pastorado soltero, sigo soltero también, gracias a Dios, y es como un estigma dentro del sistema religioso, el que debe tener ciertos requisitos el ministro, y uno de ellos es mi juventud, siempre fue un estigma, el primer choque fue el menosprecio, el menosprecio que te tienen, porque de repente te ven ahí todo jovencito, todo guapo, y dicen, no, pues este qué va a traer, ¿No? Y sin embargo, la gracia de Dios, y precisamente de lo que Timoteo habla, es de tú mismo saberte que si tienes un llamado, el primer choque que puede haber es el menosprecio, pero pues gracias a Dios, el Señor ha estado respaldando, la palabra ha estado ahí respaldando, y Dios nos ha permitido ser como también una flecha que ha tenido que abrir puertas, pero sin duda yo creo en ministerios, en llamados, en jóvenes, sin importar edades, ni condiciones, yo creo en un llamado de Dios definitivo, y que puede llamarnos a la edad que a él se le ocurra, y cuando Dios llama, pues él va a respaldar. Eso me gusta, que mencione usted el llamado, Pastor, quiero preguntarle primero, ¿Cómo sabemos cuando tenemos un llamado? Porque yo hace, llevo en la iglesia años, y cuando yo sentí el llamado, yo dije, renuncio a mi trabajo, renuncio a todo, y me dedico a esto, llevaba 15 días en la iglesia, y yo ya estaba, le platicaba ahorita un poquito, yo ya estaba con todo, dándole al 100%, pero de repente cosas pasan, de repente cosas se atoran, de repente uno empieza a tener ahí como dificultades económicas, de diferentes tipos, y a veces uno siente que esto no es, pues para uno, ¿no? Entonces, ¿Cómo considera usted que podemos sentir cuando un llamado es de Dios? Yo creo que incluso hasta los que tenemos un llamado, muchas veces dudamos de él, y eso es bueno, porque nos hace buscar más al Señor, y nos hace estrellarnos con la realidad del llamado, y nos hace topar con esa búsqueda del Señor, de decir, realmente tengo un llamado. Yo creo que hay varios factores que pueden determinar un llamado. Primero es el interno, es un testimonio interno, de que es un fuego, una pasión, de servir al Señor, de darlo, y eso se manifiesta, y se va experimentando desde tu fidelidad, a tu servicio, y en tu iglesia local. A veces nos viajamos un poco como chavos pensando que nuestro llamado es, no hombre, a mí mándenme a las naciones, o échenme a los demonios, o yo me voy, y debe de haber como un proceso, y creo que el punto inicial es primero nosotros, sentir una pasión, un deseo, una carga, un llamado es algo que no puede resistir, un llamado es algo que incluso tú puedes hacerte loco y decir, no, no, como que no es para mí, no lo creo, lo dudo, pero es algo que en tu espíritu y en tu corazón van haciendo un fuego, y que no te deja en paz hasta que tú corres a obedecerlo. Y creo que la otra parte del llamado, sí es también tu iglesia local, tener en la iglesia gente que te pueda respaldar, y verdaderamente decir, sí, yo creo en él, tu líder, tu pastor, tu propia familia puede decir, sí, yo he visto un cambio en él, yo veo que sí tiene un llamado de parte del señor, yo veo un respaldo. Creo que esos son dos vertientes, o dos fundamentos de un llamado que puede ser exitoso, porque pudiera haber llamados emocionales, pudiera haber llamados de los tacos de tripa de la noche anterior que nos comimos, y tener visiones de que, ah, el señor me habló en una nube, y puede ser solamente un llamado emocional, o un llamado taquero, pero sí hay dos cosas que te van a hacer cimentar en un llamado poderoso y efectivo. Primero es tu corazón, que tú lo sabes, lo sientes, y el segundo es que hay en tu comunidad, tu iglesia, y cerca de ti gente que pueda respaldar, y decir, sí, sí veo que tienes tu pastor, tu líder, puedes decir, sí, efectivamente se te ve, se te nota, hay respaldo de Dios para eso, y ella, esa iglesia local, te empujan también a desarrollar ese llamado. Así es, quiero, quiero empezar este, este pequeño, esta plática que vamos a tener, leyendo lo que dice Hebreos 11, en el versículo 9, cuando se le está hablando a Abraham, como ese salón de fama de la fe, y se está exaltando, y dice por acá, perdón, en el versículo 8, pastor, dice, por la fe, Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar, que más tarde recibiría como herencia, obedeció, y salió sin saber a dónde iba, wow, me gusta este versículo, porque, habla un poco de lo que estamos diciendo ahorita, el llamado, ¿no? Así es. Pero, pero también habla de que el llamado no es nada más por ti solo, sino, dice, por la fe, cuando Abraham fue llamado, llamado por Dios, obviamente, y no fue llamado, como decía usted, a las naciones, y a la fama, y a, y a, sino, fue llamado a dejarlo todo, y a caminarle, ¿para dónde? Así es. Usted dele, ni siquiera, le subes al Uber, y le dices, llévame a dónde, pues a dónde tú quieras, ahí vamos viendo, ¿no? Y fíjese que, que esto me muestra, un poco el, la importancia de que nosotros tengamos, decía usted, iglesia local, personas detrás de nosotros, que nos estén guiando, que nos estén, pues, dirigiendo, correctamente, ¿no? Segunda carta a Timoteo, en el capítulo, dos, en el versículo, uno, empieza diciendo, Pablo, me gusta esta, todas las dos cartas a Timoteo, porque ya son las últimas palabras de Pablo, sobre todo la segunda, ¿no? Así es. Ya está por morir, vemos un Pablo más humano, y le dice, así que tú, hijo mío, fortalécete, en la gracia, que tenemos en Cristo Jesús, lo que me has oído decir, en presencia, de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes, dignos de confianza, que a su vez, estén capacitados, para enseñar, a otros, nos vamos a ir hasta el ocho, pero quisiera, que nos detuviéramos, en estos dos, pastor, primero que nada, le dice, hijo, así es, está hablando, de un mentoreo, 25 veces, en estas cartas, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, ¿no? Así es. Está hablando de un mentoreo, de un coacheo, aunque hay gente que no le gusta esa palabra, claro, está hablando de esto, pero no le dice, esfuérzate, porque tú lo lograrás todo, ¿no? Porque tú tienes la capacidad, sino le dice, esfuérzate, en la gracia, en la gracia, pastor, platíquenos, la importancia de la gracia, y de esforzarnos, dentro de, lo que está diciendo aquí, en seguir a Jesús, en no olvidarnos, que él es el epicentro de todo. Guau, bueno, primero, acentuar una vez más, lo que, la primera palabra que dijiste, que es lo que nos va a abrir el panorama de Timoteo, pocos, a pocos personajes, y pocos, y yo no sé cuántos, pero si hubo, ¿cuántos se habrán querido colgar de la paternidad de Pablo? De decir, ese es mi máster, sin embargo, por lo menos a uno, aquí lo vemos, aquí en Pablo, o sea, ni siquiera, Timoteo no decía, él es mi jefe, él es mi pastor, él es mi... Es mi mismo, le dice, mi leje enorme, pero también habla de la responsabilidad, y de la alianza, como tú bien decías, que Timoteo tenía, y lo que hablábamos hace un momento, que en cuanto a un llamado, y en cuanto a la dirección, y en cuanto a lo que queremos hacer, y la pasión que traemos, es bien importante que haya alguien sobre nosotros, una paternidad, un mentoreo, un coaching, que nos pueda guiar, y no frenar, ni apagar la pasión, porque a veces pensamos como jóvenes, ah, este viejo ya quiere apagarme, vino el bombero, y quiere apagar mi pasión, y no lo voy a dejar, ¿no? Y cometemos ese error, pero no es apagarlo, es dirigir, cuando hay mucha pasión, cuando hay mucha fuerza, podemos cometer el error, de correr a lo loco, y de estar solamente, dando golpes al aire, Pablo era el padre de Timoteo, espiritualmente hablando, o su maestro, y le decía, hijo mío, tú pues hijo mío, y guau, esa es una identidad, después viene una palabra, también aquí tremenda, porque aunque sabemos, que la gracia es un regalo, a veces cometemos el error, de pensar que la gracia, es una maca, ya soy salvo por gracia, vivo por gracia, sirvo por gracia, y eso nos puede ser, un pensamiento, muy equivocado, porque aquí le dice, esfuérzate en la gracia, y pareciera un cortocircuito, porque, a ver, si no que gracia es un regalo, no que gracia es un favor inmerecido, no que gracia es algo, que me dan sin yo merecerlo, y que solamente lo recibo, sí, sí lo es en su esencia, pero la gracia, es algo que debes, incluso de desarrollar, la gracia inicia siendo, algo salvífico, pero aquí habla Pablo, y le dice, esfuérzate en ella, no seas como toda la bola, de mediocres cristianos, que se echan en el colchón, de la gracia, decir, no, pues ya nomás estoy aquí esperando, a que el señor venga, y ya que venga en las nubes, ya con toda esta pandemia, y todo como vivimos, sé que ya vienes pronto, así que pues, ya nomás estoy aquí esperando, que venga, cuando el apóstol Pablo, le está diciendo, mijo, esfuérzate en la gracia, es un regalo, pero usted se tiene que esforzar, no sea cachetón, como los demás, de que, ah, eso es por gracia, Dios me va a usar por gracia, ni me preparo, ni estudio, ni me consagro, y ese es un gran error, que pudiéramos, eh, estar cometiendo, en cuanto a la gracia, es un regalo, es un favor, es un potencializador, la gracia no es pasiva, es activa, cuando, cuando nos esforzamos en ella, cuando por gracia, digo, soy salvo por gracia, recibí por gracia, soy yo y amado por gracia, puedo ministrar, alabanza, predicar, hacer lo que tenga que hacer, pero si me están diciendo, que me esfuerce en ella, significa, que la gracia no es pasiva, sino que le tengo que meter, candela a la gracia, para desarrollarla, y alcanzar, a mí me impresiona, de Jesús, que dice, que estaba lleno, de gracia, y de verdad, lleno, o sea, no tenía una embarrada, de gracia, decía, lleno de gracia, que quiere decir esto, que hay una, un desarrollo, aún en la gracia, que debemos de esforzarnos, si me gusta, como lo dice, Elena White, porque dice, que hablando, de segunda de Timoteo, dice, aquí la gracia, tiene su significado, teológico más simple, se define como, la ayuda divina, el regado inmerecido, de auxilio, que viene de Dios, y es que pastor, si es verdad, a veces, estamos sirviendo, sobre todo, la alabanza, es un lugar, donde uno pierde, los pies del piso, el púlpito, cuando uno es predicador, se pierden, los pies del piso, y a veces, uno está sirviendo, y te sientes, la gran cosa, empiezas a sentir, que nadie puede, más que tú, que nadie sabe, más que tú, empezamos a juzgar, otras iglesias, otras denominaciones, otras religiones, incluso, y nos olvidamos, que, nada es nuestro, no, que nada, tiene principio, en nosotros, todo viene, de Jesús, de su amor, no, de, de, de lo que él, quiso, quiso darnos, de lo que él, tuvo a bien, entregarnos, y eso es, algo que, creo yo, que sobre todo, cuando somos jóvenes, olvidamos, muy seguido, no, platicaba, hace 15 días, aquí en conexión, con el pastor Uciel, y, y hace, tres años, yo platicaba con él, y, y lo recordábamos, hace, hace poco, no, y yo le decía, tengo tres años, para ser pastor, cuando tenga 30, le dije, cumpliendo 30, tengo que ser pastor, si no, ya Dios, esto no funciona, y, y, y me ministra mucho, estas palabras, que dices, fuérzate en la gracia, no, porque te hacen recordar, que nada tiene que ver contigo, que nada tiene que ver, con lo que tú sientes, con lo que tú consideras, dice Romano 5, 8, pero Dios demuestra, su amor en nosotros, que aún siendo, unas ratas inmundas, dice un predicador, por ahí, este, dice, aún siendo todavía, pecadores, Cristo, murió por nosotros, y nos olvidamos, pastor de, de estas cosas, y creo que por eso, Pablo, en esa sabiduría, que había recibido, de parte de Dios, tiene que decirle a Timoteo, esfuérzate, en la gracia, le está diciendo, no usted, lo dice cualquiera, hijo mío, esfuérzate en la gracia, y luego, sigue diciendo, lo que usted nos comentaba, lo que me has oído decir, en presencia, de muchos testigos, encomiéndalo, a creyentes, dignos de confianza, ahora, habemos muchos, muchos predicadores, perdón, express, esto, término de iglesia, relevante, lo que está haciendo, grupos de pastores, como, Jesaja Hansen, Esteban Grassman, Andrés Piker, que, que los vemos ya muy cool, ya no es el pastor, este, pues no sé, más viejito, más, ya son pastores cool, Daniel Jaguar, que, que predican en Bermuda, y ahora todos queremos predicar, ahora todos queremos, y el problema, pastor, que yo veo, es que a veces, las iglesias, terminan siendo seducidas, a darle el púlpito, a alguien, pues, porque tiene facha, de ser cool, porque, tiene dinero, porque, y, y en lugar de transmitir, el conocimiento, generacional, que dice la Biblia, nos quedamos solamente, eh, como decirlo, eh, compartiendo una exposición, como en la primaria, no, leyendo, y, y como dice usted, Jesús estaba lleno de gracia, y, y, y perdemos esa gracia, nos esforzamos, pero, pero en otra onda, que, no sé que sea, pero no es gracia, como, como ha vivido usted, pastor, en esa juventud, que, con la que recibe, el pastorado, para no caer en, en esa tentación, de haber, te pongo a ti, te, te, te doy el llamado a ti, ¿cómo ha sido, pastor? Cuéntenos un poco. Bueno, efectivamente, es algo complicado, para no caer, de la gracia, ¿no? Porque también ahí, señor habla mucho, ¿no? Y Pablo también habla, y dice, estos han caído, de la gracia, entonces, como también dice, el versículo dos, es importante rodearnos, de gente, por eso le dice, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, sean idóneos para enseñar también a otros, una parte vital en la toma de decisiones, y creo que un error que podamos cometer como pastores o líderes, es aislarnos, y decir, aquí yo soy el pastor, aquí, aquí, a mí ya, ya ni me digan pastor, ya dígame arcángel, yo ya, ya estoy en otro nivel, ¿no? A mí no me anden ahí con sus cosas de pastorcito, a mí ya díganme arcángel o papa, por lo menos, entonces nos empezamos a aislar, la gracia, se nos cae, se nos resbala, y empezamos a aislarnos, y empezar a tomar decisiones por nosotros mismos, siendo que aquí también Pablo le dice, hey, encarga, lo que has oído para, ante muchos testigos, tú también, trabajalo y encárgalo a hombres fieles, mira, primero una característica, hombres fieles e idóneos, que puedan también enseñar a otros, entonces, una característica también para saber, a quién dejarle el púlpito, a quién dejarle el micrófono, a quién poner detrás de la batería, a quién entregarle hasta la escoba y la jerga, ¿no? Porque, a veces hasta pensando, el ministerio de los lavabaños, ahí, cualquier, o hasta como castigo, ¿no? Como castigo, ah, pecaste, falló, órale, a lavar los baños, cuando perdóname, es una honra y una bendición tremenda, llegar a un lugar y que tenga uno un baño, una bendición, entonces, primero hay dos cosas que debiéramos mirar, la persona es fiel, la persona a quien yo le voy a dejar el púlpito, a quien yo le voy a dejar el micrófono, ¿es fiel? ¿es fiel en su casa? ¿es fiel en la iglesia? ¿es fiel en los servicios? ¿o nada más es cuando le toca, ¿no? De esos M&M's, musiquillos miserables, ¿no? De que, nada más voy cuando toco, nada más voy cuando me toca predicar, pero, a ver, ¿qué hay convocación para alabar? ¿qué hay convocación para echarle ahí a pintada? Y no, no los ves, no, ¿qué pasó, pastor? si mi contrato dice que tengo que cuidar mis manitas, porque mañana toco guitarra y no me vaya a lastimar ahí al clavar algo, entonces, ahí aquí, también la escritura nos da mucha, mucha claridad con respecto de qué tipo de personas, saber poner detrás de un púlpito, incluso la escritura enseña, ¿no? También le dice, no a un neófito, no a una persona nueva para que no caiga en lazo del diablo, y qué terrible responsabilidad para nosotros, como líderes o pastores, el por la necesidad, a veces por decir, mi iglesia es nueva y pequeña, ¿no? La cosa es que vengan, órale, como vengan, denle, no importa si vengas del mundial y si vienes a echarte tu cigarro de marihuana, a lo mejor hasta más, más revelaciones tienes, ¿no? Y cometemos el error de decir, órale, todos, 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 cuando sí debiéramos de tener un celo por nosotros mismos, por la iglesia, pero aún por ese tipo de personas, porque si a ellos les empezamos a enseñar desde que ellos llegan, tú nos platicabas un poquito de tu experiencia, de que a veces llegabas, luego, luego, nuevecito, con una buena pasión, y órale, vamos a darle, pero a veces podemos cometer el horror nosotros de decirles a ustedes, dale, como vengas y como estás, dale, y ustedes crecer con una mentalidad de, ah, caray, pues si aquí se trata de llegar así como uno viene, pues entonces así está padre, ¿no? O sea, así me la llevo siempre, y podemos cometer un gran error de lastimarlos, o de nosotros mismos, entregarlos en un lazo del diablo. Eso, eso es muy real, el pastor, igual en la experiencia que yo viví, si llegas con todo y todo se te empieza a dar fácil, pero cuando empiezas a ser procesado, cuando empiezas a ser, pues sí, triturado, dice la escritura, ¿no? Quiere salir corriendo, ya no sabes qué hacer, por eso dicen en el 3, voy a leer esta parte del 3, y quiero que regresemos tantito al 2, dice, comparte nuestros sufrimientos, o sea, o sea, le está diciendo, no ha sido fácil, me gusta cuando le da este, Pablo a Timoteo, incluso instrucciones sobre sus enfermedades estomacales, yo siempre he pensado que Timoteo era nervioso, era tal vez explosivo, y por ahí tenía hasta úlceras, ¿no? Porque, porque le enseña a aliviar, y le dice, comparte de nuestro sufrimiento, y quiero regresar al 2, dice, personas capacitadas para enseñar, porque a veces es verdad, pastor, yo le decía ahorita, solo compartimos una palabra, como si fuera una exposición, lo que me aprendí, pero se me olvida todo lo demás, y agarro un verso, y lo saco de contexto, y creo que nosotros, cuando habla de ser capacitados, es porque tenemos que ser instruidos, tenemos que ser determinados, pero también tenemos que ser intencionales en la capacitación, no estar esperando, este, ay, pues es que no me enseñan, sino también tú tener esa hambre de ser intencional en leer, ser intencional en orar, porque pastor, yo creo, que se puede recibir mucho desde un púlpito, pero Pablo está diciendo, enseñanza, pero creo que lo práctico, empieza en el vivir, por eso primero le dice, personas que enseñen, que transmitan, lo que yo te he enseñado, no que le pongan, no que le añadan, sino lo que yo te he enseñado, y después dice, y también comparte el sufrimiento, porque no hay una sin otra, y me gusta el ejemplo que da, dice, como buen soldado de Jesús, como buen soldado, esto es algo que usamos en las iglesias, usted ahorita viene vestido como buen soldado, usamos mucho en las iglesias, este, esta ilustración de una guerra, y de que somos soldados, y, pero, pues a veces ahí, quedamos a deber, ¿no pastor? fíjate que, que buen tema, que buen tema, a veces, tal vez como pastores, o como padres, tú que, tú que, que eres papá, y los que son papás, a veces cometemos el error, de sobreproteger a los hijos, o a las ovejas, ¿no? y empezamos a hacer, en nuestra iglesia, un padre de sufrir, ¿no? Venga Cristo, se le va a quitar lo feo, se le va a quitar lo pecador, se le va a quitar los problemas, va a ser usted millonario, cuando realmente, tendríamos que enseñar, el evangelio de Jesucristo, o el evangelio que Pablo, le está enseñando, a su hijo Timoteo, o sea, por eso la importancia, importancia otra vez, de remarcar la paternidad, y el ambiente familiar, que había ahí, le dice, mi hijo, usted tiene llamado, usted va a ser un pastorazo, usted es un ciervazo, se tiene que esforzar, pero también, ¿qué cree? Que le va a tocar pasar, por la escuela de sufrimiento, y a los cristianos, muchos, no nos gusta pasar, por esa escuela, y cuánto, vemos todos los hombres, de la escritura, el salón de la fama, que tú mencionabas, de Hebreos 11, mira cuántos de ellos, tuvieron que pasarle, al Moisés, 40 años, pensando que era algo, 40 años, en el desierto, olvidándose, de que era alguien, y otros 40, aprendiendo, que era alguien, vemos todos los personajes, todos los, vemos que tuvieron que pasar, por la escuela del quebranto, del sufrimiento, y a veces nosotros pensamos, e incluso esto, ojo con esto, ojo con esto, porque aún pensamos, a veces de decir, pero por qué, si yo me porto calidad, yo oro, yo leo, yo diezmo, yo llego temprano, ¿por qué me pasa esto? a veces podemos caer en el error, también de pensar, que a más consagrados, menos sufrimientos, y tampoco es así, tampoco es así, el sufrimiento, viene de alguna manera, a nuestras vidas, llegará, y todos tendremos que pasar, de diferentes maneras, por esta escuela del sufrimiento, para quebrar el ego, para quebrar la voluntad, para quebrar realmente, nuestra forma de pensar, de ser, y que el señor Jesucristo, se entró en nuestra mente, y carácter, como él verdaderamente, tiene y quiere, manifestarse, y esta escuela del sufrimiento, podríamos pasar ahí, horas hablando, la gente le tiene mucho miedo, al sufrimiento, la iglesia misma, a ver todos, si la iglesia, si se va en el arrebatamiento, o no, ya díganmelo, por favor, entonces, que debo hacer, para no sufrir, y hermano, yo, si este es un buen mensaje, y una buena plataforma, para todos los que nos ven, en conexión, de poder decirte, así te portes bien, que mal hacía el Job, tú ves que al contrario, el Dios le dice, mira ya, le presume, le presume, el Satanás, le presume al Satanás, ya viste a mi siervo, o sea, la primera característica, es siervo, es honesto, y vaya, guau, y nunca le dice, atácalo, porque no va a la iglesia, atácalo, porque no se conecta, a las transmisiones, a darle una buena zarandeada, porque no ha diezmado, la última vez que diezmó, creo que dio diez barros, así que dale, no, qué mal hizo, no hay ninguno, pero en la escuela, del quebrantamiento, y qué tremendo, lo que Job termina diciendo, hablaba lo que no entendía, y de oídas, te había oído, más ahora, más ahora, a través de la escuela, del quebranto, cuando entiendo tu corazón, cuando te puedo ver, más allá de una religión, sino, mi corazón está tan sensible, tan quebrado, y rendido a ti, que entonces, mis ojos te vean, yo te preguntaré, y tú me enseñarás, esto del sufrimiento, es algo que realmente, las iglesias, tenemos que aprender a enseñar, pero también, el otro extremo, el otro extremo, de también enseñar, acerca del sufrimiento, es no caer en el error, de que algunas chicos, o chicas dicen, ay sí, sí, Dios me está permitiendo, por eso me va mal, en esta relación, por eso me terminó, mi novio, mi novia, por eso dejo, que mi esposo me pegue, porque tengo que pasar, no, no, una cosa es el sufrimiento, por el reino, y otra es el sufrimiento, por las tarugadas, que a veces cometemos, y las malas decisiones, habrá que aclararlo, pero, esto del sufrimiento, es wow, bien importante, y que padre, que lo podamos tocar, en esta hora. Sí, me gusta como lo dice, John Trapp, dice, nunca sueñe, con la delicadeza, no piense encontrar, a Dios, en los jardines de Egipto, cuando Moisés, lo encontró, en la zarza ardiente, no, está hablando precisamente, de eso, no, no pienses, que, que, lo vas a encontrar, decía usted ahorita, pensamos que entre más consagrados, menos sufrimiento, cuando en realidad, la comunión con Dios, lo que nos hace ser firmes, por eso dice, como buen soldado, no, hay soldados, pero un buen soldado, vamos a poner de ejemplo, están Rambo, y todos los que a Rombo mataban, o sea, un buen soldado, entiende todo esto, sabe, de lo que se está hablando, dice, ningún soldado, quiere agradar a su superior, perdón, ningún soldado, que quiera agradar a su superior, se enreda en cuestiones civiles, es decir, se aparta, se mantiene, nosotros, no sé cómo, cómo decir esto, pero, los soldados legionarios romanos, anteriormente, lo dice así, porque, no podían comprometerse en matrimonio, en comercio, en trabajos mecánicos, o en cualquier cosa, que pudiera ser, inconsistente a su, a su llamado, por decirlo, a su, entonces, por eso le dicen, ningún buen soldado, o sea, hay soldados, que andan haciendo otras cosas, pero ningún buen soldado mezcla, sino que, saben, si quieres agradar a tu superior, si quieres agradar a Dios, tienes que aprender a dividir, y luego Pastor, le da otro ejemplo, le dice, así mismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, si no compite, según el reglamento, wow, Pablo, yo creo que era, fanático de las carreras, no, de la NASCAR, era fanático, porque, hace mucho alusión a los atletas, en sus cartas, en sus escritos, y, y aquí está hablando de la honestidad, no, ningún, ningún, perdón, ningún atleta, recibe la corona de vencedor, si no compite, de reglas, pastor, la regla, wow, wow, esa, esa es una palabra, que a la juventud, nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho trabajo, sobre todo, a jóvenes, o a personas, que pudieran, estar, recibiendo una unción, o un toque de Dios, a veces sentimos, a veces, hombre, yo, 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 yo hasta predico mejor que mi pastor, si yo traigo más función, que mi pastor, que mi líder, hágase a un lado, y no entendemos, que las reglas, y los límites, no son para frustrarnos, sino son protectores, y ahí es donde, realmente, muchos, muchos fallamos también, cuando sentimos, una limitación, un, un margen protector, aunque no lo entendemos, nunca vamos a entender, una regla como algo protector, al contrario, vamos a decir, si ahí, en la, en la autopista, dice que, a 90, pero pues mi carro, está hecho como para 380, es un pecado, que yo vaya, a 90, pero nunca, nunca nos dicen, que el camino, es un camino, es una carretera complicada, por la niebla, por la lluvia, por el pavimento, porque pueden pasar ahí ganado, pues nos podemos ir a estrellar, siempre pensamos, que las reglas, o los límites, son para frustrarnos, pero realmente, no sabemos, no alcanzamos a ver, o a entender, que los límites, siempre son protectores, y hablando de reglas, hablando de reglas, significa, que si va a haber, al final de cuentas, pudiera, poder terminar la carrera, pero que finalmente, nos dijeran, tú estás descalificado, pero cómo crees, que si, si la terminé, tanto esfuerzo, por llegar, mira, llegué sudando, llegué todo quemado, llegué todo cansado, para que tú me digas ahorita, que terminas descalificado, no se vale, que tremendo aquí, que también nos dice, nos exhorta a decir, pero sigue las reglas, sigue las reglas, o esta versión, la valera, dice, lucha, pero legítimamente, que sea legítima, a tu lucha, recuerdo, no recuerdo, si fue en las olimpiadas, de 2000, 2000, si 2000 creo, cuando a Noé Hernández, lo descalificaron, terminando, llega medalla de plata, y llegando, le dicen, viejito, cuello, y esto es difícil, porque, que tremendo es que, te descalifican a la mitad, bueno, te enojas, pero ya llegaste, estás emocionado, y estás celebrando, y es un poco, lo que dice, también la escritura, cuando nos habla de, que cuando estemos, en presencia del señor, dice, él, va a pasar tus obras, por el fuego, y si son, de piedras preciosas, permanecen, pero si son, hojarasca o madera, pues le va a decir, joven, regrese la medalla, y no solo eso, que complicado, es cuando, vemos personajes, como Lance Armstrong, que marcan una generación, pero después, terminan como tramposos, pensamos que como cristianos, no podemos ser tramposos, y creo yo, Pastor, que, la vida cristiana, es una de donde, tenemos más que cuidar eso, porque la gente, pone etiquetas, y la riegas una vez, y ya eres el adúltero, para donde vayas, la riegas una vez, y ya eres el, el grosero, el que no saluda, el que, entonces tenemos que tener, especial cuidado, y me gusta después, porque, todos queremos ser, un buen soldado, se hacen películas, de buenos soldados, todos queremos ser, un buen atleta, y se hacen películas, de buenos atletas, pero luego habla, de un labrador, que trabaja duro, dice el 6, y dice, el labrador, que trabaja duro, tiene derecho, a recibir, primero, parte de la cosecha, wow, reflexiona, en lo que te digo, y el señor, te dará una mayor, comprensión, de todo esto, wow, el labrador, pastor está diciendo, usted decía ahorita, el que lava los baños, personajes, que tal vez, no están, en los lugares, de reflector, y los tomamos a poco, pero dice, si tú estás trabajando, si tú estás echándole ganas, si tú estás ahí, tienes derecho, a recibir, no sólo parte, dice no sólo, por partes iguales, sino dice, lo primero, y cuando yo veo, en la biblia, que dice lo primero, es lo mejor, y lo escogido, hay estos 20 manzanas, a cada quien nos toca, de a tres, pero agárrate las más rojas, no, si claro, es curioso, porque tenemos, decía usted, me gustó mucho eso, no, los M&M's, yo le cambiaría, el músico, por ministro, medio, tenemos que, que tener cuidado, de que no nos toque, la manzana podrida, porque, pues esa ya no se come, no, esa, esa ya no sirve, y luego sigue diciendo, pastor, si, no dejes de recordar, a Jesucristo, descendiente, de David, levantado, de entre los muertos, este es, mi evangelio, y voy a, leer todavía el nuevo, dice, por el que sufro, al extremo, de llevar cadenas, como un criminal, pero la palabra, de Dios, no está encadenada, y nos da el mayor ejemplo, de sufrimiento, nos da el mayor ejemplo, de perseverancia, nos da el mayor ejemplo, de, el reflector más grande, que tuvo que estar, tras bambalinas, 30 años, nos da este, que tremendo, es, es un, es un excelente, termómetro, y un, un excelente espejo, porque a veces cometemos, el error de medirnos, con otros, no, el hermano, changoleón, no, fácil, estoy mejor que él, no, si yo vivo mejor que él, fácil, yo estoy más santo que él, yo estoy más guapo que él, ese está, pero se ha molado, no, entonces cometemos el error, de compararnos, y medirnos, con personas que, no nos van a desafiar, en el sentido de, por a ver, por qué no te comparas, con Jesús, y cuando te miras, al espejo de Jesús, dices, no hombre, pues sí, sí es, creo que aquí el changoleón, soy yo, no, ahí sí me falta carácter, ahí sí me falta santidad, me falta apartarme, como se apartaba Jesús ahora, entonces por eso le dice aquí, el apóstol Pablo, hey, acuérdate de Jesús, no se te olvide, la regla, la medida, es Jesús, el espejo, donde te debes mirar, todos los días, que sea Jesús, no te andes comparando, con otros, no te andes comparando, con aquel, porque siempre, vas a encontrar defectos, pero es que aquel, le huele la boca, no, es que aquel, ni estudió, no, pues es que aquel, yo conozco, si yo supiera, si ustedes supieran, lo que yo sé de ese hermano, y nos empezamos a elevar, como decías hace un momento, nos empezamos a sentir, mejor o mayor, que otros, pero, pero Pablo, lo, lo, lo aterriza, de una manera, tan tremenda, y le dice, ok, acuérdate de Jesús, acuérdate, mírete con él, compárate, que él sea tu regla, que él sea tu medida, que él sea tu termómetro, porque tú fácilmente vas a decir, mejor que él, si estoy, entonces no estoy tan frío, ahí la llevo, y como que nos autoacariciamos, y automotivamos, a nuestra mediocridad, diciendo, pues voy, voy, voy bien, ahí la llevo, si estoy mejor que aquel, yo no he hecho los errores que aquel, pero si le dice, no, no te equivoques, mírete con Jesucristo. Sí, me gusta, según de Corintios, creo es 12, cuando Pablo habla de que se enorgullecía a él, no, y dice, mi orgullo está en que tengo una conciencia tranquila, como decía usted, a veces ponemos nuestra, nuestro termómetro en otros, ahorita esta temporada de transmisiones, es fácil mirar a otros pastores, que tal vez vimos predicar una o dos veces, y ahora podemos verlos cada semana, y podemos incluso juzgar, decir, este es chafita, este no sabe, este es, su equipo está bien feo, y se ve borroso, podemos, pero, ¿qué le dice? Hijo, no te compares con tus hermanos, compárate con Jesús, ¿no? Así es. Y luego le habla, ¿en qué se tiene que comparar? Me gusta porque le dice, compárate, pero, déjeme lo, lo vuelvo a leer, dice, porque él sufrió al extremo, de llevar cadenas como un criminal, pero su palabra no fue encadenada, está diciendo, compárate en el amor, ¿no? Claro. Compárate en, en, en la compañía, en, porque, pastor, qué difícil es para nosotros amar, qué difícil es para nosotros poder, eh, tener ese, esa conexión con la gente, de, de verlos, en una situación difícil, tan solo no difícil, ver a alguien enojada, y no ponerse en su lugar, ¿no? Decir, no sé qué le pasó, y solo juzgamos, señalamos, ¿no? Y, y dice, piensa que nadie sufrió más que Jesús, ¿no? y me gusta que es, sale de las palabras de un hombre que está en la cárcel, a punto de morir, ¿no? Eso, pastor, se me hace, se me hace bien tremendo. Decías algo respecto al, al amor, que es, es algo muy tremendo que estamos viviendo, ni siquiera pasarlo a otro contexto, simple y sencillamente la, esta situación, esta pandemia que estamos atravesando, sinceramente la, la separación que, que nos han, de alguna manera, eh, impuesto de la, de separarnos de la gente, eh, ahí, es un buen termómetro también para nuestro amor, para nuestro corazón hacia la gente, cuántos, como tú decías, cuántos están en necesidad, y pues nosotros decimos, ah, hay de andar en pecado por eso, ¿no? Cuántos supimos que, tal vez, hasta con, con mucho respeto lo digo, que, que tal vez fallecieron por, por este, esta enfermedad, por este virus, que tal vez estuvieron enfermos y, y lejos de ayudar o extender la mano, o, o decir en qué podemos apoyar, vamos a llevar despensa, vamos a hacer algo por ellos, podemos incluso hasta juzgarlos, ¿no? Y, y ahorita que mencionabas, acerca de mí, de te, con cuánto amaba Jesús, es algo hermoso, que tenemos la oportunidad, hoy más que nunca, de transmitir el amor a la gente, y de hacerle saber, que, que no es, que Jesús, ni la iglesia, es una religión, sino que a través de nuestros actos, les demostremos el amor que Dios tiene para ellos, y que nosotros, también podemos tener para ellos, estamos en un tiempo muy propicio, para verdaderamente ver, cuánto de ese amor que tiene Jesús, también tenemos nosotros para ellos. Así es, pastor, dice segunda de Corintios, creo que es por ahí en el 14, el amor de Cristo, nos constriñe, no entendí esa palabra, entonces me fui al original, y a ver qué, y, y viene de, llevado por la fuerza, ¿qué quiere decir esto? Que el amor de Jesús, nos hace que aunque nosotros, no sepamos ser generosos, por la fuerza, seamos generosos, nos hace que aunque nosotros, no sepamos compartir, por la fuerza, aprendamos a compartir, ¿no? Pastor, leo el versículo 10, para terminar. Sí, y me gustaría que usted cerrara esta conversación, y orara por todos los que nos están escuchando, y ministrara un poco de lo que el Señor ha puesto en usted, porque tiene que ver con esto, dice, así que todo lo soportó, por el bien, de los elegidos, para que también ellos alcancen, la gloriosa, y eterna salvación, que tenemos en Cristo Jesús, llevados por la fuerza, perdón, por la fuerza, soportar, como Jesús soportó, por otros, ¿no? Guau, esa es la escuela, no hay, dejémonos también de hacer, un poquito los locos, ¿no? De querer evadir, de querer salir por, por la tangente, o evitar el sufrimiento, y el dolor, no lo hay, realmente, todo aquel que aspira al reino de Dios, todo aquel que aspira, a ser como Jesús, todo aquel que aspira, a la vida, real y sincera de Dios, tiene que pasar por esa escuela, del sufrimiento, del quebrantamiento, siempre, la, 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 aquella frutita, aquella fruto del olivo, para que pudiera salir el aceite de él, tenía que ser pasado por la prensa, tenía que ser machacado, no vamos a poder sacar la unción, el aceite, el amor, de no ser llevados a la fuerza, al Getsemaní, a la prensa de aceite, donde nos machacan, y ese sufrimiento, siempre es causal, siempre es por una causa, siempre hay un propósito, en donde Dios dice, yo te permití pasar, y no le tengas miedo, porque aquellos jóvenes, estaban nerviosos, si será que nos echan al horno, o no, y los echaron, y nunca se doblegaron, al contrario, y se dieron cuenta, de que aunque los metían, y su convicción es, nos metan, o no nos metan, de todos modos, no nos vamos a doblar, y queremos saber, que Dios no quería sacarlos, del sufrimiento, sino que Dios quería enseñarles, yo voy a estar con ustedes, dentro, de ese sufrimiento, le sacamos al sufrimiento, cuando lo que Dios quiere, es que aprendamos, que él va a estar con nosotros, en ese sufrimiento, en ese quebranto, la carrera es larga, pero no estamos solos, muy larga, es una carrera, no de velocidad, sino de resistencia, así es, pastor, le gustaría ministrar, a los que nos están escuchando, claro, con mucho gusto, con mucho gusto, gracias, gracias mi querido Alex, por la invitación, me siento honrado, por estar contigo, y en este programa, y en esta transmisión, y con todos ustedes, me honra estar aquí, y con mucho gusto, quisiera yo orar, por cada uno de ustedes, que están atravesando, por esta escuela, del sufrimiento, realmente tomando, la carrera en serio, para correr legítimamente, así que si, si ustedes me permiten, quisiera, quisiera orar, señor amado, te doy gracias, por este equipo, por esta familia, te doy gracias, por Alex, por su corazón, por esa invitación, y privilegio, que tengo de poder compartir, y ministrar, este pequeño tiempo, gracias por tu palabra, que es transformadora, es viva, que nos venga a cortar, toda la grosura, y la carne, y que venga a incomodar, toda nuestra, comodidad, que ya tenemos aquí dentro, religiosamente, que venga a sacudirnos, y a despertarnos, gracias por tu palabra, señor, porque hoy aprendimos, a ser hijos, hoy aprendimos, señor, a esforzarnos, en la gracia, hoy aprendimos, a correr, pero a correr, de manera correcta, hoy aprendimos, a esforzarnos, pero como buenos soldados, no solo como soldados, sino como buenos soldados, queremos llegar a la meta, queremos lograr, el fin de nuestra carrera, pero bien hecho, yo oro, por cada uno, de mis hermanos, yo oro, por cada uno de ellos, padre, que están atravesando, tal vez muchos de ellos, no lo saben, y no lo entienden, pero están en un tiempo, de ser formados, como atletas, de ser formados, como labradores, de ser formados, como soldados, y tal vez, hay desánimo, hay cansancio, porque el labrador, tiene que despertarse temprano, y estar ahí, a la luz del sol, y estar trabajando, y a veces, la tierra es dura, el soldado, tiene que aguantar, a veces, la disciplina, de los generales, de los que están arriba, y tiene que aguantar, y el atleta, necesita una disciplina, privarse de ciertos alimentos, privarse de salir a fiestas, y andar, señor, hay tres características, hay tan enormes, tan grandiosas, un soldado, un atleta, y un labrador, y que nos podamos medir, señor, en esa formación, dejarnos, que ellos tres sufren, pero que su recompensa, va a ser gloriosa, y finalmente, terminar, señor, poniéndonos, en el espejo, de Jesucristo, perdónanos, por estarnos comparando, con otros, perdónanos, por estarnos midiendo, con otros, cuando la verdadera medida, es podernos, ponernos a tu estatura, a tu medida, la plenitud, dice tu palabra, del varón perfecto, queremos ser como tú, Jesús, perdónanos, cuando nos hemos estado comparando, y menospreciando, a otros, cuando realmente, nos hace todavía falta, ser como tú, queremos esforzarnos, en la gracia, hoy, tomar, señor, esa gracia, como una, esforzarnos, en ella, para llegar a la meta, y la meta, es ser como tú, recordar a Jesús, echar memoria, de Jesús, como él era, como él vivió, en esta tierra, como él pudo vencer, y lograr ser glorificados, así nosotros queremos hacerlo, gracias padre, te doy, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén. Amén, pastor, muchas gracias, estamos muy honrados, de que haya aceptado la visita, y espero, esperamos, no seamos la última. Claro que no, con mucho gusto, para servirles, y gracias una vez más, mi querido Alex, me siento honrado, de estar contigo, de saludarte, de bendecirte a tu familia, a toda la congre, y a todo el grupo, bendiciones. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales, antes de irnos? David, no he murido en los Sala, ese es mi, mi face, ahí estoy, ahí me pueden encontrar. Perfecto, pastor, un abrazo grande, y nos vemos en la próxima. Bendiciones, chao, gracias.